El amor Me enamoré casi en silencio en el ande del primer beso. Paso sentí una caricia para seguirla toda la vida. Oh, oh, bajo la luna nos empapamos de amor y de lluvia. Oh, oh, bajo la luna nos entregamos amor con ternura. El amor llegó en otoño y no lo cambió por todo el oro. Mi buen amor adolescente vive a mi lado y es para siempre. Oh, oh, bajo la luna nos empapamos de amor y de lluvia. Oh, oh, bajo la luna nos entregamos amor con ternura. Para la luna nos empapamos todo el amor y con una iglesia. Para la luna nos entregamos todo el amor con ternura. Es como un sueño que nunca termina. Ella es la dueña de toda mi vida. Cada minuto no tiene sentido vivir y pasarla sin ella. Oh, oh, bajo la luna nos empapamos de amor y de lluvia. Oh, oh, bajo la luna nos empapamos de amor y de lluvia. Oh, oh, bajo la luna nos entregamos amor con ternura. Oh, oh, bajo la luna nos empapamos de amor y de lluvia. Oh, oh, bajo la luna nos entregamos amor con ternura. Oh, oh, bajo la luna nos empapamos de amor y de lluvia. Oh, oh, bajo la luna nos empapamos de amor y de lluvia. Oh, oh, bajo la luna nos empapamos de amor y de lluvia. Nos entregamos, amor con ternura